Si estoy aquí y puedo orar por la enfermedad y la dolencia de las personas. El pastor Temitope Balogun Yoshua, conocido como Tibi Yoshua, murió este sábado 5 de junio a los 57 años, según reportó el sitio web nigeriano Leadership. Las redes oficiales del líder religioso confirmaron más tarde su deceso con un obituario. Según Leadership, el pastor murió por causas desconocidas después de concluir un servicio religioso en su iglesia. Esta fue su última aparición pública el mismo día de su muerte. Sesiones de oración interactiva. Si estoy aquí y puedo orar por la enfermedad y la dolencia de las personas en la India. Ustedes lo verán en las noticias. Nos venimos de escuchar este mensaje del hombre de Dios. ¿Ha llegado el tiempo para la oración? El profeta ha dicho, oramos por la nación de India. Espero que me hayan escuchado. La razón por la que Jesús está vivo. Y Jesús está en todas partes. Mientras tú estás en Nigeria y orar por alguien en India. La razón por la que queremos hacer esto es porque tú vas a estar en casa y nosotros vamos a orar por ti en lugar de que vengas acá. Por causa de los tiempos que estamos viviendo. Estas personas están muy, muy lejos. Y Dios... ¿Puede alguien responderme? Porque muchos de nosotros tenemos una muy mala actitud. Somos cristianos pero no conocemos las cosas del Señor. Si nos conectamos con usted a través... Si venimos acá podemos ser secuestrados en el camino. Secuestrados en el camino. Que venda no sé. Continúen adorando al Señor en el nombre de Jesús. En los últimos meses, las enseñanzas del pastor se hicieron polémicas para algunos. Cuando YouTube cerró en abril su canal oficial por decir que la homosexualidad se podía curar. En el año 2011 fue considerado por Forbes como uno de los cinco pastores más ricos de Nigeria, con una fortuna valorada entre los 10 millones y los 15 millones de dólares. Aunque en el comunicado no se dieron explicaciones de las causas de su muerte, varios medios especulan con la posibilidad de que se tratara de un infarto el causante de su pérdida. Tibi Joshua, quien visitó numerosas veces varios países de Latinoamérica, era famoso por sus predicciones y por sus afirmaciones de haber curado gente y de haber producido milagros. Sin embargo, tuvo sus controversias y hay quienes le acusaban de haber lucrado con la credulidad de la gente. Más de 15.000 personas de Nigeria y otras partes del mundo acudían a los servicios dominicales de Skoan. Muchos presidentes, funcionarios de gobierno, estrellas del fútbol, músicos y otras figuras de renombre en África acudían a la iglesia. Tibi Joshua era sumamente popular en África e incluso en algunas naciones de Sudamérica. En septiembre, la casa de huéspedes de la iglesia colapsó matando a más de 100 personas, la mayoría extranjeros que estaban en Nigeria para asistir a esos servicios religiosos. Si bien las autoridades dijeron que el edificio colapsó debido a defectos estructurales, Tibi Joshua culpó del incidente a una avioneta que, según dijo, había sobrevolado la zona poco antes. La iglesia emitió un comunicado el domingo informando del deceso de uno de los más famosos teleevangelistas de África, quien se encontraba a pocos días de celebrar su fiesta de cumpleaños. Le sobreviven su esposa y tres hijos. Varios medios de Nigeria y de otros países de África informaron de la noticia. La magnitud de la tragedia fue tal que algunos de los medios de comunicación internacionales, como CNN, New York Times o la BBC, también se hicieron eco de su pérdida. A las afueras del templo se pudo observar a una gran cantidad de feligreses de la iglesia del pastor Joshua que, al enterarse de su partida, quisieron acercarse para llorar su pérdida junto a los hermanos de la congregación. La iglesia emitió un comunicado el domingo informando del deceso de uno de los más famosos teleevangelistas de África, quien se encontraba a pocos días de celebrar su fiesta de cumpleaños. ¡Gracias! 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 Desde Música Cristiana TV lamentamos la pérdida del pastor y oramos por su familia en estos momentos difíciles. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!